Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el segundo video de promoción de tienda virtual con ASP.NET MVC5, lenguaje de programación C Sharp y base de datos SQL Server que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net. En esta ocasión para explicarte el funcionamiento de la fase 2 de 3 de nuestra tienda virtual. Vamos a ello. Bien Cibernauta, si estás en este video es porque ya viste el primero. Asumo que eso será así. Entonces, esta parte de la oferta del mes de febrero la cerramos y dejamos abierta esta para concluir. Veamos, aquí tenemos el inicio de nuestra tienda virtual y lo que hemos adelantado en lo que corresponde a esta segunda fase. Como te das cuenta, aquí tienes en la barra, carrito, cero items y cero euros, que es mi moneda por tener configurado el Windows para esta moneda. Es decir, lo tengo en español de España y obviamente me sale euros, pero esto es lo de menos. Nos vamos a la parte de tienda y veamos cómo ha cambiado esto con respecto a la primera fase. Ya podemos filtrar por categorías. Si podemos o seleccionamos acá, por ejemplo, Microsoft, él me va a dejar solamente los productos de Microsoft. Si le digo seleccione una categoría, me los va a mostrar todos. Recuérdate que aquí hay un paginado. Quizás no lo vas a ver porque en esta esquina es que coloco la imagen, pero los colegas saben que aquí tenemos un paginado. De hecho, le damos página 2 y él se viene aquí a la página 2. Ahora ve, nosotros también podemos buscar por. Aquí tenemos una cajita que nos dice búsqueda por. Entonces, suponte, tenemos ASP.NET, Creating Mobile Apps with GQuery Mobile o, por ejemplo, aquí en la segunda página tenemos a Node.js. Entonces, bueno, con colocar, por ejemplo, Node y vamos a colocarnos aquí en la primera página. Colocamos aquí Node. Ve, mira, ve que ya lo tengo acá. Node.js. Le digo buscar y él me va a mostrar Node.js. Y ahora nota aquí el paginado. ¿Sí? Claro, obviamente, para que vuelvan a aparecer todos los productos. Si yo dejo aquí simplemente, si yo quiero buscar, por ejemplo, JavaScript, y le digo buscar, él me va a mostrar simplemente Node.js y me va a dejar uno. Ve, ve que él se adapta. Pero si yo le digo aquí, le borro la palabra Node y le digo selecciona categoría, me va a mostrar toda la tienda otra vez. Ok. Y voy a poder navegar entre las páginas. Bien. Vamos a ver ahora cómo es la implementación del carrito virtual. Suponte que yo deseo este producto. Me voy aquí a más información. Y le digo en este nuevo botón, que no lo veías en la fase 1, le digo agregar carrito. Agregar a carrito. Y aquí tenemos el carrito de compra. ASP.NET con el item, cantidad, precio y subtotal. Nota que aquí en la barra también tenemos carrito 1, items 47. Yo le puedo decir continuar comprando. Él me va a mostrar en el último, me va a dejar en el último que yo seleccioné. Si yo le doy nuevamente, él le va a sumar 1. Y ya son 2. por 47.94. Si me regreso acá a la tienda y quiero agregar un nuevo item, por ejemplo este de Javascript de Good Parts, y le digo agregar al carrito, allí tengo a Javascript de Good Parts. Si, y ya el pedido A por 111. Suponte que ahora me vengo acá y me quiero llevar este de, o el de Note. Página 2 y escojo el de Note. Le digo agregar al carrito. Y ya tengo el de Note. Ahora suponte que quiero eliminar uno. Mira, ve, tengo 138. Vamos a sacar aquí la calculadora. 138. Y me voy a eliminar los dos primeros de arriba. 94. El pedido me debe quedar por 44. Voy a eliminar este. Allí ves. Javascript de Good Parts. What is Note. Y me queda en 44. Y aquí también se actualiza. Me voy a realizar pago, Cibernauta. En realizar pago, me dice, pedido para. Porque voy a utilizar los datos para el pedido. Voy a pedir primero el pedido y luego los datos de cobro. Entonces, bueno, vamos a tomar aquí la dirección de Luis, por ejemplo. O cualquier dirección. Podemos tomar aquí urbanización. Romulo Gallegos. Vamos a colocarle Caracas, Estado, Distrito Federal, Código Postal 1010, País Venezuela. ¿Ok? Y le vamos a dar a siguiente. Porque ahora vienen los datos del cobro. Cobro para. Aquí va la razón social. Va el cliente como tal. Entonces, ve. Esto lo vamos a perfeccionar. Porque en este momento estamos simplemente almacenando datos. ¿Ok? En esta segunda fase. Pero ya tenemos la parte del checkout. La parte del cobro. Entonces, razón social. En la razón social podemos colocar que esto va para Luis Benítez, por ejemplo. Luis Benítez. Él coloca su número de tarjeta. 66 088 2244 66 33 0088. Allí. Y aquí le coloqué en fecha de vencimiento. No como acostumbramos. Colocar un mes con dos dígitos. Y un año con cuatro o con dos. Sino utilicé los drop down list. Para enseñártelo como técnica. Entonces aquí tenemos mes de vencimiento. Y tenemos un arreglo con todos los meses. Entonces, noviembre y el año de vencimiento vamos a colocarle 2025. Y la dirección puede ser la misma. Organización Rómulo Gallegos. Ciudad Caracas. Estado Distrito Federal. Código Postal 1010. Y país Venezuela. Y le decimos procesar pedido. En esta parte de procesar pedido se mueve toda la data. Hacia la base de datos. Y dice pedido finalizado. Gracias su pedido será procesado dentro de las 24 próximas horas hábiles. Ahora, veamos cómo queda esto en la base de datos SQL Server. Nos venimos acá. Vamos a revisar en primer lugar. Hacemos aquí un select. Vamos a tomar acá un select. De la base de datos. Vamos a colocarle aquí. Mi tienda MBS 5. Aunque ya la tengo acá. En el from. Pero bueno. Le damos ejecutar. Y aquí tenemos a Luis Benítez. Como registro número 2. Urbanización Rómulo Gallegos. Caracas Distrito Federal. Cobro País Venezuela. Muy bien. Nos vamos. No se almacenan los datos de la tarjeta. Aunque lo dejamos aquí. Porque al final decidí mejor no almacenarlos. De todas maneras, en la codificación, tú puedes hallar cuál es la zona donde estoy almacenando estos datos. Y puedes guardarlos. Si así te conviene. Muy bien. Vamos a ver el pedido ahora. Le damos ejecutar. Y aquí vemos que ahora tenemos un segundo pedido. Donde el cliente ID es el 2. Se hizo el pedido el día de hoy, 26, a la fecha que se está haciendo este video, 12 y 25 del mediodía. Ve que este curso lo finalicé ayer a las 2 y 23 de la mañana. Caracas Distrito Federal. Y aquí están los datos del pedido. Ahora, veamos qué contiene el pedido 2. Nos vamos a la tabla de pedidos items. Ejecutamos nuevamente. Y ahora tenemos, mira, ve. Este item ID es autoincremental. Pero aquí tenemos el pedido 2. Que lo contiene, o que contiene el producto 3 de cantidad 1. Y el producto ID de código 2, cantidad 1. Pero ambos pertenecen al pedido 2. Entonces, quiere decir, sibernauta, que esta segunda fase, los objetivos de esta segunda fase han sido cubiertos. Entonces, no me queda más que recordarte, ya viste lo que cubre esta segunda fase, aquí está detallado, en este temario. Que para llevar, que si obtuviste la fase número 1, vas a obtener solamente la fase 2. Es decir, vas a invertir 13.50 dólares en vez de 27 por 24 horas. Ya después de las 24 horas, sube a 27. ¿Ok? Igual, para llevar las primeras dos fases, si no pudiste llevar la primera y quieres llevar la fase 1 y la fase 2. Entonces, vas a invertir 27 en vez de 54 por 24 horas. Recuerda que las dos formas de pago son estos dos botones para los colegas que ya llevaron la fase 1. Estos para los nuevos que no han llevado ninguna de las dos fases. Y que tanto los 13.50 como los 27 lo puedes abonar utilizando Paypal en cada uno de los botones que ves acá. O enviando una transferencia a mi colega Luis Héctor Benítez en Uruguay. Que aquí puedes ver la transferencia, todos los datos, por Western Union. Recuerda, algo muy importante es que si vas a enviar los 13.50 o los 27, o cuando pase la oferta los 27 o los 54, lo tienes que enviar siempre cubriendo la comisión. Las comisiones que yo asumo son las de Paypal. En este caso, cuando le envías a Luis, tienes que hacer un esfuerzo por pagar la comisión. No me queda más que decirte, sino invitarte a que formes parte de este curso totalmente práctico. Si ya tienes conocimientos de ASP.NET MVC5, este curso te va a servir de mucho. Y bueno, para cualquier consulta, no tienes más que escribirme un correo a contacto arroba javier martínez punto net. Estamos para servirte mi equipo y yo. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.